Buenos días. Es la primera reunión, en este caso una minicumbre, a la que acude el nuevo Gobierno de España. Y en un tema, en un desafío tan importante como ese de las migraciones, que también, lógicamente, toca de lleno a un país como el nuestro, que es un país fronterizo, lo que sí que quiero trasladar al conjunto de la opinión pública europea es que la actitud del Gobierno de España es constructiva. La actitud con la que acudimos a esta minicumbre, y vamos a acudir a la cumbre de la próxima semana, del 28 y el 29 de junio, será constructiva, será integradora, será la de aportar soluciones, la de compartir experiencias, que creo que la sociedad española y el conjunto de las instituciones españolas puede aportar, y mucho, en cómo gestionar de manera eficaz la realidad migratoria. Y, en ese sentido, lo que sí que apelaremos será a esa actitud constructiva, integradora, y apelando también y reivindicando los valores europeos, que no son más que la solidaridad entre Estados miembros, que es el respeto a los derechos humanos. Hay que recordar que esos respetos a los derechos humanos no están solamente en nuestros tratados, sino también en las convenciones internacionales de las cuales forma parte y firma la Unión Europea y el conjunto de los países de la Unión Europea. Y, por supuesto, también la reivindicación o una respuesta europea a un desafío global como es el de la migración.